El examen de matemática en los niveles de sexto grado de primaria, noveno y onceavo grado de educación secundaria a nivel nacional contó con la participación de 106 estudiantes de los diferentes departamentos del país. El departamento de Chinandega obtuvo tres lugares. El primer lugar de primaria le correspondió a Randy Cruz Rivera del Colegio de Cañalipe en el municipio de Villanueva, con el segundo lugar a nivel nacional y del quinto año de secundaria resultó ganador José David Méndez Oviedo del Colegio Mercantil de Occidente. Ha sido una experiencia maravillosa, le agradezco primeramente a Dios por la oportunidad y al Colegio Mercantil de Occidente que es el que se ha preocupado por completo de mi preparación. Realmente sin ellos no hubiera podido llegar ni siquiera a la municipal. Y agradecer a mis padres por todo su apoyo y a todos mis compañeros por siempre estar siguiéndome, apoyándome. Realmente comenzamos intensivo desde marzo, desde marzo estamos en esto diario, de lunes a viernes y el sábado en lo que es la academia normal. Y ya para el concurso nacional básicamente toda la tarde aquí en el colegio. Lo único que tienen que hacer es enfocarse y ponerle todo su empeño que todos podemos. Por un décimo grado, el primer lugar lo obtuvo Iris Amalia Somarriba Medina del Colegio Purísima de María en el municipio del Viejo. Estaba por una parte difícil y por otra parte se miraba fácil, pero estuvo bien bonito el examen. ¿Cómo es esto de fácil y difícil? ¿Cuánto nos ocurrió? Porque había un ejercicio que estaba un poco difícil, pero al final salió bastante fácil. ¿A qué horas inicias? ¿De cuánto tiempo tardas? ¿Cuántas horas eran? Eran tres horas y tardé una hora en resolver el examen y tenía aproximadamente unos diez ejercicios por ahí. ¿Cómo estuvieron los nervios? Estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa porque sí me asustaba a las nacionales y esas cosas. Pero al final a la hora del examen se me quitaron todos los nervios y me tranquilicé y comencé a resolverlo. El proceso del concurso inició meses atrás con la participación de los 15 departamentos del país y las dos regiones del Atlántico, donde los estudiantes hicieron concursos municipales y después departamentales para llegar finalmente a las nacionales.